¿Cómo están chicos? Bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Andraxus y hoy vamos a hablar no necesariamente del evento de Halloween Que de hecho no me está yendo mal tampoco, estoy tratando de usar eficientemente mi AP para tratar de llevarme todo lo que puedo de la tienda De hecho ya solamente me faltan las linternas, los dragonfangs, los huesos y bueno algunos monumentos, ya me llevé todos los de Saper Me faltan los de Berserker, Lancer y Caster y bueno las piezas y ya está De ahí ya tengo todas las Elizabeths, todas las Craft Essence, el Crystallites Lore, los Dragon River Scale, etc Pero no quiero hablar del evento de Halloween en este video, sino de algo que me mencionaron justamente en un comentario en un video anterior Que me dijeron, oye, ¿qué es esa ropa? ¿Por qué estás usando una ropa distinta a la que estoy usando yo? Así que vamos a hablar hoy de lo que son los Mystic Coats Los Mystic Coats o la ropa que están viendo cuando hago mis videos Que es muy diferente a la que te dan originalmente en el juego Y de hecho no sé si es un Mystic Coat o no se puede conseguir, pero de todas maneras vamos a hablar de eso Así que para ello vamos a mostrarles exactamente dónde es que se cambian los Mystic Coats Vamos a probar a hacer el Stage de 30 AP del evento de Halloween Le vamos a dar acá y vamos a elegir a alguien... Eh, Caster está bien Ok, en esta pantalla, en la pantalla del Party donde estamos para confirmar nuestro Party En la parte inferior izquierda dice Master Equip, que es este de acá Esto es el Mystic Coat, el que están acostumbrados a ver normalmente es este, que es el Mystic Coat Caldía Y básicamente un Mystic Coat es los skills, las habilidades que nosotros como maestros podemos utilizar con nuestros Servants O a los Servants o contra los enemigos Entonces, el Mystic Coat Caldía yo ya lo maxié, está en nivel 10 de 10 Y tiene 3 skills, uno que es First Aid, que es el que cura El Instant Enhancement, que hace 50% más de daño le das a un Servant Y Emergency Evade, que hace que un Servant pueda evadir todos los ataques durante ese turno Ahora, este Mystic Coat, que es Memories of Dulnar Sea, lo dieron en un evento No recuerdo exactamente cuál fue, creo que fue el de Fate Extella Y tenías que hacer un quest para desbloquearlo, por eso no estoy seguro si aún se puede conseguir Creo que no Pero de todas maneras sirve hablar de eso para los que pregunten Y tiene 3 skills muy diferentes a los que vimos en el Coat anterior Que son Spirit Run Boost Que aumenta la habilidad de Arts De, exacto, la efectividad de las cartas Arts de mi equipo Stepping Stones to the Ultimate Victory Stepping Stones to the Ultimate Victory Que incrementa el Drop Rate de Estrellas Critical por un turno Y Punishment, que nullifica el Buff a un enemigo Entonces, esos son los Mystic Coats Este es distinto, Memories of the Lunar Sea Y el que tenía anteriormente era Mystic Coat Caldía Vamos a tener muchos más Mystic Coats más adelante en el juego De hecho, en la versión japonesa creo que son 6 o 7 Así que poco a poco nos irán llegando a la versión americana Ahora, son bastante difíciles de levelear Como se pueden dar cuenta El que tengo ahora mismo está en nivel 6 Me pide 172.000 de experiencia Para subir de nivel 6 a 7 Y el máximo es nivel 10 Entonces, yo calculo que debo estar maxiándolo Cuando llegue a nivel 113, 114 Estoy ahora mismo en 104 O sea, unos 10 niveles más, más o menos Para maxiarlo Y esperemos que cuando llegue a ese nivel Tengamos un evento en el cual pueda obtener otro Mystic Coat Porque si no vas a tener experiencia perdida Pero bueno, eso es lo que hay Bueno muchachos, espero que les esté yendo bastante bien En su farmeo del evento de Halloween Queda una semana Desde el momento que estoy haciendo este video Y si necesitan algún tipo de consejo Sobre cómo limpiar la tienda O me dicen cómo les está yendo He visto gente que ya limpió la tienda Se ha farmeado intensamente Ojo, yo estoy usando solamente el AP Que me dan de manera regular No estoy usando ninguna manzana De hecho, tengo guardadas todas mis manzanas Son mis golden fruits Ahí tengo 20 golden fruits ahora mismo Porque te dan dos o tres Tres creo que son cada día Por un quest del evento Que creo que es el party quest Así que las estoy guardando Para cuando realmente las necesite Porque si se dan cuenta Falta una semana del evento Vamos a la mitad Y ya he limpiado casi toda la tienda Así que realmente no creo que me complique mucho En limpiar lo que me falta Así que nada Espero que les esté yendo bien en el evento Déjenme saber cómo les va O si necesitan algún tipo de consejo O nada Todo lo sobre el evento de Halloween Voy a tratar de hacer Un video un poquito más extenso Sobre el evento Y cómo es que yo he conseguido Limpiar la tienda Y conseguir las cosas que tengo Así que nada muchachos Espero que les esté yendo bien Cuídense mucho Un gran abrazo para todos Y hasta la próxima Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!